Hola, bendiciones para todos, bienvenidos a la huerta familiar Guerrero Pérez y a un nuevo video. Muchos de ustedes habrán tenido problemas en el momento de floración, que han tenido pocas flores, o que los retoños son muy pequeños, o que las frutas son también pequeñas. En este video les traigo la solución muy fácil y sencilla. Utilizando una fruta que todos normalmente siempre tenemos en nuestra casa, o que la podemos conseguir en cualquier supermercado. Y estoy hablando del plátano o la banana madura. Pero no vamos a utilizar la banana completa, solamente vamos a utilizar lo que es la cáscara de la banana para hacer un té de potasio. Y no solamente un té de potasio, porque en este video les voy a mostrar otras formas de cómo utilizar la cáscara de la banana para dar potasio a nuestras plantas, y así poder tener frutos más grandes y más flores en nuestras plantas, en nuestra huerta o en nuestra casa. Así que quédate a ver este video que te va a ser de mucha utilidad y va a ser muy interesante. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita, y seleccionando la opción todas, para que todas las semanas te llegue la notificación cuando publiquemos un nuevo video en nuestro canal. Bueno, y lo primero es conseguir las cáscaras de banana. Por ahí tengo mi ayudante que me está dando una mano. Gracias a la ayuda de mi pequeño ayudante, que aquí tenemos 5 cáscaras de banana. Vamos a necesitar 5 cáscaras de banana para hacer lo que es el té con la banana o con el plátano. Tienen que ser las puras cáscaras maduras, y vamos a necesitar un litro de agua para hacer la infusión. Pero primero vamos a picarlas en pequeños trozos. Ya les voy a mostrar cómo las vamos a hacer. Las picamos en pequeños trozos para que podamos extraer la mayor cantidad de potasio de nuestras cáscaras de banana. Bueno, ahora vamos a picar en pequeños trozos las cáscaras. Así vamos a aprovechar mayor la cantidad de potasio de nuestras cáscaras de banana. Bueno, amigos, ya están picadas en pequeños trozos. Ahora vamos a nuestra cocina para mostrar el siguiente paso. Bueno, ya estamos aquí en nuestra cocina. Vamos a perder la cocina y vamos a colocar el litro de agua, que aquí ya lo tengo medido. Un litro exacto de agua. Lo vamos a dejar hervir. Cuando empiece a hervir, vamos a colocar las cáscaras de banana y las vamos a dejar 15 minutos hervir. Luego las retiraremos y las colaremos. Ya comenzó a hervir el agua. Algo le voy a comentar sobre las cáscaras de banana. No se preocupen porque se coloquen de un color oscuro. Eso es normal. Eso se llama oxidación. Eso sucede cuando las pelamos, las colchamos, ellas se oxidan. Eso es normal. No se preocupen por eso. Las colocamos y las vamos a dejar hervir por 15 minutos. Bueno, mientras hierve nuestras cáscaras banana, les quería mostrar estos grandes tomates que usando este té hemos obtenido. Mira, aquí pueden ver las manos de mi hijo de la diferencia. Tomate cherry, calabacín, también hemos papaya en tamaño bastante grande y también con las uvas. Y hemos obtenido buenos resultados usando este té de la cáscara de banana. Bueno, ya pasaron 15 minutos. Ya nuestras cáscaras las dejamos hervir 15 minutos. Vamos a apagar la cocina y luego las vamos a colocar a reposar y dejar enfriar para luego colar y envasar para posterior uso. La cáscara de plátano o banana tiene múltiples beneficios para nuestras plantas. Su importancia está en la cantidad de potasio que contiene. Precisamente, este mineral transporta los nutrientes por las plantas y fortalece la formación de las flores y los frutos. Normalmente se puede identificar de forma sencilla cuando la planta tiene falta de potasio. Si las hojas se ponen amarillentas o rizadas, es el momento adecuado para usar este té de banana. También se le dice abono o se le puede decir también infusión. Igual se hace de la misma forma. Las cáscaras de banana se auscían muy rápido y se nos daña. Ese es el único problema que tienen las cáscaras de banana. Pero les voy a dar un consejo para que conserven las cáscaras. Aquí tengo en esta bolsa, la he puesto doble. Como pueden ver, la estoy girando. La tenía en el refrigerador. Tiene dos días estas cáscaras en el refrigerador. Como pueden ver, no se ponen negras rápidamente. Y podemos utilizarlas en caso que tengamos bastantes bananas para no perderlas. Y si queremos hacer más té, las vamos a guardar en bolsa. Y se van a conservar para hacer el próximo té que necesitemos para nuestras plantas. Da muy buen resultado ya que las cáscaras, como pueden ver, no se nos deterioran. Así que aprovechar todas las cáscaras que tengamos de banana para darle potasio a nuestras plantas. Otra forma de aportar potasio a nuestras plantas es hacer un fermentado. Vamos a necesitar un frasco de vidrio. Le vamos a colocar una cantidad de agua. Podemos colocar la cantidad de agua que nosotros querramos. Vamos a utilizar lo que son tres o dos bananas. Las vamos a colocar dentro del agua. La idea es que las bananas queden bien cubiertas de agua. O sea, que el agua las tape completamente. Luego vamos a utilizar un trapo. Y le vamos a amarrar la boca del frasco. Podemos utilizar una banda elástica también. O usar un córter como estamos haciendo aquí. Lo vamos a dejar una semana para que las bacterias hagan su trabajo y produzcan la fermentación. Luego de que haya pasado la semana, vamos a agarrar la mezcla que quede de esta fermentación. Y la vamos a pasar en una licuadora. O sea, la vamos a licuar. La vamos a volver como un batido. Y luego se la vamos a aplicar a las plantas. Pero vamos a utilizar una parte de agua por una parte de esta mezcla. Y se la vamos a aplicar no directamente en el tallo de la planta, sino alrededor de la planta en la tierra. Esta es otra forma de aportar potasio a nuestras plantas. Otra forma de aportar potasio a nuestras plantas en nuestras macetas o también en nuestra huerta. Es hacer un pequeño orificio y colocar las cáscaras de banana o de plátano. Las vamos a colocar aquí. Este va a ser un poquito más lento de obtener el potasio, pero también va a ser efectivo. No solamente nos va a aportar potasio a nuestra planta, sino que también nos va a dar fósforo, magnesio y otros minerales. Esta es una forma que la podemos hacer una vez al mes. Y vamos a colocar cáscaras de banana o cada vez que tengamos banana en nuestra casa. Hacemos este procedimiento con todas las plantas. Luego lo tapamos y los organismos o los microorganismos harán el resto. Y esta planta obtendrá potasio. No de una vez, como dije anteriormente, no va a ser más rápido que el té. Pero también va a ser muy efectivo para dar potasio a nuestras plantas. Bueno, ya nuestro té de banana o de plátano ya enfrió. Ahora lo vamos a pasar por un colador. Este té lo vamos a diluir en dos partes de agua o en una parte de agua. Eso depende. Si lo queremos más concentrado, usamos una parte de agua. Y si lo queremos rendir más, usamos dos partes de agua. Vamos a utilizar agua de lluvia, preferiblemente. Y si no tienes agua de lluvia, si vas a usar agua de grifo, trata de dejarla reposar siquiera un día completo para que evapore todo lo que es el cloro. ¿Cuándo y cómo debemos usar el té de plátano? Debemos comenzar a usar el té de plátano o banana cuando nuestras plantas comiencen a florecer. O cuando veamos las primeras flores es cuando debemos comenzar a usarlo. Los plátanos y las bananas son muy ricos en potasio, nutrientes indispensables para el correcto desarrollo de las flores de nuestras plantas y los cogollos. Una de las formas más naturales y saludables de aportar este nutriente para evitar la carencia de potasio en las plantas es precisamente mediante un té de plátano que hemos mostrado anteriormente cómo hacerlo. Nuestras plantas forman cogollos más gordos y pesados si usamos nutrientes adecuados durante la floración. Por ello es tan importante usar extras de nutrientes. El uso de los abonos más naturales y simples como el que acabamos de mostrar cómo hacer y los otros dos que fue el que usamos en la maceta y el que se hace fermentado. Son muy efectivos, unos más rápidos que otros, pero nos van a aportar el potasio que necesitan nuestras plantas para obtener frutos grandes y obtener una floración muy buena. Aquí tenemos nuestra planta de tomate cherry cereza, tiene bastante frutos, vamos a agregarle un poco de este té de banano para que los frutos crezcan un poquito más. Los que están todavía verdes y los que están más gordos ya no se pueden y como tiene ya nuevas flores, vamos a agregarle una pequeña cantidad. Aquí en la huerta tenemos también una planta de pepino que pronto va a florear, que tiene bastante, como pueden ver, cogollos que están agarrando del tomate cherry. Como pueden ver estamos usando una botella de dos litros, le hicimos dos orificios a la tapa y le vamos a ir colocando. A la tierra, no la vamos a colocar directamente en el tallo, solo alrededor del tallo, como si fuera un riego normal si estuvieran colocándole agua. Es una forma de aplicar muy sencilla para usar nuestro potasio. Aquí tenemos nuestra planta de melón, como pueden ver tiene bastantes flores y tiene bastantes ya este cogollos. Vamos a colocarle también una pequeña cantidad en la tierra de la maceta, alejado del tallo, para que tenga bastantes frutos grandes y bastantes gordos. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de este video y como pudieron observar es muy sencillo, muy útil de utilizar lo que son las conchas o las cáscaras de las bananas que nos consumimos en nuestra vivienda. Y podemos hacer un té o la podemos utilizar de las formas que les mostré en este video y aportar este potasio que es muy importante para las plantas en el momento de florecer y producir frutos. Y como vieron es sencillo y fácil, así que pónganlo en práctica, utilízalo en tu casa, en tu huerta, para que aporten esta cantidad de potasio que necesitan las plantas. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal sin ser suscrito, seguidnos todas las semanas ya que todas las semanas estaremos publicando nuevos videos. Chao.